Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES, hoy no vamos a hacer ninguna review de ningún tipo, ni comparativas, ni noticias, nada de eso. Hoy quiero contar contigo, sí, sí, contigo, con el que está viendo el vídeo a través de su televisor, o de su smartphone, o a través de su ordenador. Quien ve el canal de YouTube, que le gusta la tecnología, le gustan los eventos, le gustaría recibir algún regalo, probar algún móvil. Queremos contar contigo, queremos que te unas al equipo InfoES, somos un grupo de 10 personas, necesitamos ahora mismo redactores, tendremos desarrolladores de aplicaciones, por ejemplo, de iOS, tendremos, por ejemplo, desarrolladores de web. Queremos contar contigo, te gustaría asistir a eventos, como el World Congress, Alifa de Berlín, algún evento, por ejemplo, de la zona, como de ordenadores, de juegos, y quieres asistir con la marca InfoES, colabora con nosotros, te gustaría poder probar smartphone, cacharrar con ellos, y que la marca te presten smartphone. Te gustaría eventualmente recibir alguna funda para tu móvil, algunos auriculares, una batería extraíble, unos auriculares, y al mismo tiempo ser el reactor del mes y recibir alguna compensación económica. Este es tu vídeo, este es tu lugar, InfoES. Como ya sabéis muchos que me estáis siguiendo, tenemos la aplicación para Android, tenemos la aplicación para Windows Phone, y tenemos la aplicación para Windows de escritorio. Necesitamos hacer la aplicación para iOS, para iPhone, y necesitamos un desarrollador que sepa desarrollar aplicaciones, para hacer una aplicación sencilla, fácil, que la pueda realizar y pueda colaborar con nosotros. Si eres una persona que te gusta la tecnología, la informática, que te gustaría cacharrar con un dispositivo, también puedes colaborar con nosotros como redactor, redactando noticias para nuestra web, y eventualmente te mandaremos un smartphone para que hagas un análisis de propia mano y le haces un artículo completo. ¿Te gusta la edición de vídeo? ¿Te gusta editar con After Effects, con Adobe Premiere, te gusta editar? También te necesitamos en InfoES para que hagas efectos, para que hagas transiciones y colaboras con los vídeos de InfoES. Manejas la plataforma de diseño, de diseño de página web, también te necesitamos para hacer ajustes en la página, para que nos des tu punto de opinión, nos digas, pues mira, aquí podéis mejorar, aquí podéis hacer esto, necesitamos tu ayuda y por eso queremos contar contigo. Abajo voy a dejar un enlace para que vayáis a la página web donde tenéis que rellenar un pequeño formulario con vuestro nombre, vuestra dirección de correo y un pequeño fragmento de a dónde queréis colaborar con InfoES, ya sabéis. Por ejemplo, queréis asistir al IFA, queréis asistir al Moebo Congress, a eventos con las grandes marcas, que os presten celulares, tener alguna compensación económica si eres el reactor del mes mensual, recibir regalos de baterías, auriculares, fundas... Todo esto y mucho más es lo que podemos ofreceros en InfoES, solo tienes que escribir aquí en la zona que está abajo, hay un enlace y podrás colaborar con nosotros, necesitamos tu ayuda. Ya sabéis, chavales, si os gusta el proyecto, si os gusta InfoES, si os gusta la tecnología, la informática, queréis cacharrear con el smartphone, queréis asistir a los eventos de las grandes marcas, tocar de primera mano los smartphones, recibir regalos y recibir alguna compensación económica si eres el reactor del mes, ya sabéis, chavales, aquí os dejo el enlace. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se pueden suscribir al canal, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter, ¡hasta luego!